Ando llorando pa' adentro, aunque me vía pa' afuera Así que coño quería ir, esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos, porque no cuento volar Hasta que agarro mi caja, y le empiezo a apagallar Y reza, reza, que pedirá, si eres lo que me da No tiene tiempo, ya no da más, reza, que reza, porque será Valle sonoro de pedrigal, piedras porque en el tiempo van No tiene tiempo, ya no da más, ni dolor, silencio pude en mi corazón Me resigno por si acaso, no vaya que Dios exista Y me lleve pa' al infierno, con todas mis ovejitas Reza, que reza, porque será, reza, que reza, porque será Valle sonoro de pedrigal, piedras porque en el tiempo van Borrando huellas va mi dolor, silencio pude en mi corazón 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 Silencio pude en mi corazón